FICCIÓN O REALIDAD FICCIÓN O REALIDAD Las dos cosas Una idea es ficción pero cuando se concreta es realidad Una ilusión a veces es realidad Una realidad a veces nos parece una ilusión Esto se da casi siempre cuando lo que ocurre parece increíble Y a veces algo increíble se transforma en realidad y uno sigue creyendo que es increíble Recuperamos el color Recuperamos la ilusión Teatro o televisión Las dos cosas